A ver, ¿cómo puede ser que un funcionario policial le diga pelotudo a un ciudadano? Bueno, la verdad que eso es una conducta totalmente arrepochable e inadmisible para un funcionario policial. El funcionario policial debe trabajar de manera correcta y amable con el ciudadano. Sí, yo le aclaro un poco lo que comentaba recién, que es lo que le quiero preguntar particularmente a usted. No me asusta mucho la grosería de usar una mala palabra, el concepto, el concepto autoritario que conlleva hacerle una multa por pelotudo. O sea, ¿cómo? Si la multa hay que hacerse la si cometió una infracción. ¿Me explico lo que le quiero decir? Sí, sí, totalmente. Si hay una, en realidad si hay una, en este caso una infracción de algún ciudadano, obviamente debe tratar de acuerdo a los protocolos y los modos que tiene él para llevar a cargo su tarea. Y usted ya... De ninguna manera debe tratar de manera irrespetuosa, incorrecta o descautea al ciudadano. Sobre todo cuando nosotros estamos trabajando desde la institución sobre un paradigma de la policía de proximidad. Sí. El personal policía debe respetar a los ciudadanos como servidores públicos como somos y como nuestra misión es proteger como que está en la vida, los bienes, los derechos del ciudadano. Como que a mí me preocupa tanto como la palabra que usó, que lo piense más que que lo diga, que piense así. Que un ciudadano que reclama por un derecho, que además es una cosa controversial, lo que reclamó, el policía piense, aunque no lo diga, que es un... Bueno, no voy a repetir la palabra, un tonto. Sí, sí, Jorge, estamos totalmente de acuerdo. Por eso la policía inmediatamente, la institución, al tomar conocimiento de esto, se identificó rápidamente a la dotación que intervino en ese control. La persona que ha dicho la palabra como se dice inadecuada y se ha remitido todo el sumario administrativo al Tribunal de las Fuerzas de Seguridad que tiene competencia en ese tema. ¿Y ustedes ya saben quién es la persona? ¿Ya lo identificaron y todo? ¿O todavía tiene que averiguar? Sí, está totalmente identificado. ¿Y qué es? ¿Un policía de rango? Tiene la jerarquía de oficial inspector. Oficial inspector. La jefe a cargo de ahí, de la zona de la circunvalación. ¿Y qué sanción le correspondería? Bueno, eso ya, en ese sentido, no puedo emitir opinión porque, bueno, está el Tribunal de las Fuerzas de Seguridad que tiene ahí las sanciones previstas dentro de la normativa nueva, la ley 10.731, que puede vir desde un apercebimiento a una suspensión. O sea, tiene varias sanciones que puede disponer, pero bueno, no me corresponde a mí decir qué es lo que va a emitir el Tribunal de las Fuerzas de Seguridad. Bueno, le agradezco mucho, María Ángela.